Amigas, amigos, soy el Padre José Luis Segura, que transmite desde la Loma, las Lomas Jalisco. Soy de la diócesis de Apatzingán. Si alguna persona se conecta, hágame el favor de decirme si se escucha o no se escucha. Bueno. Ayer me pidió alguien que hablara sobre el cambio climático. Bueno, primero diré que yo no soy especialista, que yo soy una persona como todas y que lo que se informa, pues es lo único que sabe. Lo primero es que la Tierra, en su larga historia, muchas gracias Maritza Hernández. Ha tenido épocas, como ya dije, hace 20.000 años hubo una glaciación, es decir, todo el planeta se llenó de hielo. Y luego ya después de los 20.000 años se fue deshielando hasta llegar más o menos hace 10.000 años que ya estaba el mundo como lo conocemos. Pero en estos 10.000 años han habido épocas de cambio, bueno, del calor, del calor en la Tierra. Recordemos que un volcán muy fuerte, Krakatoa, destruyó hartísimos pueblos. Es una toda una isla, ¿no? Y continuamente los volcanes están echando gases, expulsando gases. Así está el Popocatépetl, también está el Vesubio y otros volcanes muy conocidos. También el volcán Santa Elena en Estados Unidos en un parque. Es gigantesco y está como una caldera y no saben cuándo va a tronar. Y si lo hace, pues va a ser una gran destrucción. También allá hubo el volcán Santa Elena. Y aquí mismo el Chichonal. Bueno, entonces los volcanes son causa de que aumente la temperatura o también de que baje la temperatura cuando echan demasiada ceniza. Y la ceniza impide que la luz del sol entre en la Tierra. Luego está la radiación solar. El sol parece que se está encendiendo más. Es un astro joven. No está a media vida ni a final de su vida. Entonces puede aumentar el calor, las radiaciones que arroja hacia el espacio de alrededor de él y que nos llegan a nosotros en la Tierra y que ordinariamente no pasa nada. Porque la Tierra tiene una protección que se llama el campo magnético, como un escudo, donde las radiaciones del sol, el calor, la electricidad, se hacen hacia los lados y se van. Como si hubiera una protección. Bueno, que de hecho es. Pero cuando el sol se está poniendo más fuerte, su reacción es más grande, entonces nos puede llegar un calor más grande todavía que este y producir sequías en todas partes. También se produce el calor por todo lo que hace el ser humano y hasta las vacas. Las vacas, este, en sus flatulencias, pedos, pues hablando de una manera vulgar, expulsan mucho gas que calienta la atmósfera. El problema no es, no son las vacas que hacen eso, sino ya el número de vacas. Entonces, muchas vacas, millones, miles de millones de vacas están contaminando la atmósfera. La atmósfera es la capa protectora que tiene la Tierra de aire y de otros gases en muy pequeño volumen. Entonces, en el aire, pues está compuesto de dióxido de carbono y de nitrógeno. Entonces, bueno, y oxígeno. Entonces, en el aire hay oxígeno, hay dióxido de carbono y también, pues están el nitrógeno, que es como un fertilizante para todas las plantas. Bueno, entonces, ahí estaría como la explicación del calentamiento global. Muchas explicaciones y muchas causas. Por supuesto que todo lo que es quemar carbón, carbón mineral, todo lo que es quemar petróleo y sus derivados, todo lo que es quemar el gas, aunque el gas nada más calienta, pero no contamina. En cambio, el petróleo calienta y contamina. Y luego está la tala, la tala de árboles, que ya llegó a su culmen, a su máximo. Entonces, también el ser humano ha ido destruyendo la naturaleza. Y en esa destrucción de la naturaleza está nuestra propia destrucción, porque la tala de los árboles y el quemar los baldíos o el quemar las parcelas o el quemar los lugares donde han, pues, desmontado, también aumenta el calor. Y esa es la explicación de nuestros días. De que está haciendo tanto calor. Bueno, se conjuntaron todas las cosas, todos los elementos. Que ahora se está secando el lago de Pátzcuán. El año pasado, el Danubio Azul, el Danubio, pues, el río que atraviesa Europa, por los países nórdicos, se bajó tanto que dejó de ser una vía de comunicación. Entonces, tenían que llevar por tierra las mercancías y los objetos necesarios para las industrias. Entonces, y luego la ola de calor, esta ola de calor que comenzó hoy. Bueno, desde ayer, pero hoy se sintió más. Y mañana quizás sea igual, pero el jueves va a ser más, y el viernes más, y el sábado más, y el domingo más. ¿Y qué pasa con estas olas de calor? Que se muere la gente. ¿Por qué? Por deshidratación. Y porque el calor de fuera, cuece los órganos internos. Y entonces la persona muere tatemada por el calor. Sobre todo los niños y los ancianos. Por eso se recomienda, pues, tomar agua, estar en la sombra, no salir al sol sin necesidad, y menos a la hora en que quema más. Por eso es muy importante que entendamos que estamos ante una situación difícil. Y luego alguien podría agregar, y el niño y la niña, ¿qué es eso? Bueno, en el mar continuamente se están moviendo las aguas, se llaman corrientes. Corrientes en el mar. Como ríos. Ríos dentro del mar. Y esos ríos los producen los vientos. Bueno, por un lado la rotación de la tierra, y por otro lado los vientos, la fuerza de los vientos. Y hay un fenómeno entre Perú y una parte de Asia. Bangladesh y todos esos lugares que les llegan, la India, que les llegan a veces tremendos aguaceros. Que ya se llaman tifones. Y esos aguaceros se producen o inundaciones en los lados contrarios del niño o de la niña. El niño empieza cuando el agua de los mares se calienta de más donde no debe calentarse. Entonces, ahí produce evaporación de agua y formación de nubes que van a ir a inundar lugares que antes no llovía. Y como se anticipa al lugar en el río, se anticipa el lugar ordinario donde se evapora el agua. Ya no llega agua a donde iba esa corriente por medio de las nubes y entonces viene una sequía. Y le llaman el niño porque en Perú llegaba en diciembre más o menos esos fenómenos atmosféricos. Que en una temporada había sequía y en otra temporada había llovías de más. Recuerden ustedes que aquí en la República Mexicana y por lo menos en Michoacán, yo en un febrero llovió cuatro semanas seguidas. Ha de haber sido allá por 1992. 93, pero 92, 93. Lo recuerdo porque estaba en Antunes. Y cuando empezó esas lluvias, pues no les dimos importancia. Pero luego llovió toda una semana y parecía que se iba a quitar y no se quitaba. Y en la noche uno iba a ver el cielo estrellado y en la mañana ya estaba un aguacero. Y así durante tres semanas. Entonces, a veces esos fenómenos duran un mes o duran más. Aquí esta sequía, pues no sabemos, la que tenemos nosotros, no sabemos cuánto va a durar. Por eso es muy importante cuidar el agua. Ya desde ahora. Usar la mínima en las cosas que tenemos que usar. Luego dicen lo del deshielo. Bueno, a consecuencia de las altas temperaturas. Se empieza a deshielar los polos. Y recordemos que en los polos está como un refrigerador lleno de hielos. Que son necesarios para controlar el clima. Para que no suba tanto o no baje tanto. Pero como en los polos ya hace más calor. Se están derritiendo los glaciares. Los glaciares son grandes acumulaciones de hielo, de nieve. Que se arrastran por la parte baja del suelo. En la Antártida, pues creo que no hay suelo. Allí es puro hielo. Y en cambio, en el polo norte, allí sí hay el ártico. Un continente que está siempre cubierto de hielo. Pero que últimamente, y con una rapidez muy grande, está dejando de estar ese hielo. Se está deshielando. Y luego, ¿qué va a pasar? Que al aumentar el agua dulce en el mar, va a haber un desequilibrio para toda la fauna y toda la flora. Para los animalitos y para las plantas. Porque hay unas plantas de agua dulce y otras plantas de agua salada. Lo mismo hay animalitos que son de agua salada y otros de agua dulce. Y algunos que en los afluentes de los ríos, pues participan de las dos, pero son muy pocos. ¿Y qué va a pasar con esa agua además? Aparte de desequilibrar el volumen y las funciones del agua salada. Pues que empieza a subir el mar, donde va a perjudicar, sobre todo, a todos los lugares planos que casi están al nivel del mar. Y bueno, uno de ellos que va a ser muy perjudicado es Venecia. Porque Venecia está, fue hecha sobre el agua. Pero ahora con esta afluencia de más agua, de hecho ya se inunda muchas veces. Pues ahora se va a reinundar. Y antes pues duraba unos días, unas semanas. Ahora a lo mejor dura meses, meses inundada. Y también todos los litorales del Atlántico. Todos ellos también van a sufrir pues grandes inundaciones. Ya ven ustedes que Florida o Florida, como dicen allá, pues están muy, muy al nivel del mar o hasta bajo el nivel del mar. Entonces al aumentar el agua en el mar, va a ser imposible ponerle barreras. Y entonces va a inundar todas las planicies, todos los lugares que están al nivel del mar ahorita. Pero cuando el mar tenga más agua, entonces quedarán bajo el nivel del agua del mar. Y si esto no se detiene, es decir, ahorita está la sequía, está el calor. Esperemos en Dios que todavía tengamos remedio. Pero parece que el ser humano no entiende. Porque sigue deforestando el Amazonas. Sigue el Amazonas o la Amazonía, como dice el Papa. Porque, bueno, el Amazonas es el río, pues. Y la Amazonía es todo el conjunto de verdor que hay ahí alrededor del Amazonas. Pues en Perú han talado altísimamente y en Brasil y en otras partes para hacer campos de cultivo. Pero todos sabemos que al hacer eso es arreciar el mal. Por ejemplo, los aguacateros. Los aguacateros han sido tramposos. Ahí van invadiendo poco a poco. Las pineras y luego de pronto un incendio. Y los pinos se secan y entonces ya los retiran como desecho. Y ya ponen sus aguacates y así se van robando pedacito por pedacito a las pineras. Hasta que ya no llueva. Porque los aguacates necesitan agua. No producen un vapor que dé agua. Como de hecho lo hacen los pinos. Entonces cuando llueve, los pinos regresan parte del agua que les cayó encima. Y en cambio los aguacates se lo chupan todo y hasta quieren más agua. Bueno, pero repito. Es muy difícil tocar este tema con todos sus puntos. Pero va a llegar un momento en que se desequilibre la naturaleza. Y el ser humano no va a poder con todo esto. Y ahora vamos a ver hasta dónde llega. Porque antes se secaba el lago de Kuitzeo. Y luego se volvía pues a inundar con las lluvias. Pero ahora empieza el lago de Pátzcuaro. Bueno, ya no empieza ya. La isla de Janitzschir está en lo seco. Por lo tanto quiere decir que se ha evaporado muchísima agua del lago de Pátzcuaro. No sé allá en la laguna de Chapala y en otros lugares. Quizá para el norte, el norte pues del país quizá sea diferente. Pero por lo menos en la parte sur y el centro sur pues estamos y también la Ciudad de México. Se le están acabando los afluentes de agua. Bueno, ya de hecho lo traen de lejos. Pero a lo mejor también allá desde donde traen el agua para la Ciudad de México también se acaban las fuentes. Porque parece que estaba pensando. ¿De dónde viene el agua que hay en manantiales y en ríos aquí en todas partes? Pues de la Sierra Tarasca. ¿Y por qué en la Sierra Tarasca? Porque hay montes, hay cerros muy grandes que antes hasta se llenaban de nieve. Pero que aún siguen absorbiendo agua cuando llueve y luego la van distribuyendo. Pero si no llueve se va a acabar el agua. Y lo notorio aquí es que he visto plantas que voluntariamente secan ramas. No que se seque el árbol completo, sino que secan ramas como previendo que no las van a poder alimentar y mejor la seca el mismo árbol para quitarse como un estorbo o un estorbo a futuro. Bueno, cuando ya los árboles están secando a propósito sus ramas, pues quiere decir que algo muy fuerte está pasando. Bueno, amigas y amigos, voy a comentar sus aportaciones. Aunque siempre se te ocurren los lentes, pero hay como puedan. Maritza Hernández, sí. Muy bien se escucha, padre. Gracias, Maritza. Sandra Calderón. Buenas noches, padre. Buenas noches. Maritza Hernández. Padre, por favor, hidrátese y cuídese mucho. Está difícil la situación. Sí, así lo hago porque ya cuando de veras no aguanto, pues aunque parezca una locura, me pongo agua fría en la cabeza y en los brazos y ya vuelvo. Se me quita esa modorra y ese atarantamiento por el calor. Mónica Gallardo, muy buenas noches, padre. Bendiciones y muchos saludos. Igualmente. Amparo Magaña, buenas noches, padre. Un conjunto de varias cosas y en verdad que afecta mucho. Sí, muchas más. Es que la mayoría de nosotros no tenemos ningún control sobre esas cosas. Ninguno. Nosotros somos víctimas de los gobiernos, de los malos gobiernos, de los empresarios que quieren ganar dinero a como dé lugar y también de la gente ordinaria que prefiere que le den un dinerito por la madera o por lo que pueda vender de los bosques y no puedan mejorar. Y también algunos programas del gobierno que para reforestar muchos campesinos del sur, ellos mismos talan sus selvas para que el gobierno les dé un dinerito por volverlos a reforestar. Pero ustedes saben que no es lo mismo reforestar que conservar lo que ya está. Pero bueno, Dios nos ayuda. Concepción Arredondo, buenas noches, padre. Bendiciones para todos desde Monterrey y a 42 grados. Pues aquí llegamos a 44 hoy. De verdad. Terrible. Yo salí hasta las 4 de la tarde porque tenía que ir a felicitar a un padre que se llama Antonio, pero si no, no hubiera ido. No se puede. No, no se puede. Alfonso Segura, buenas noches, José Luis. Buenas noches, hermano. Estamos en comunicación. Saludos a Erika y a Guadalupe. José Sánchez, por eso construir una refinería en estos años es una condena a la alteración del clima. Pues sí, José Sánchez, pero cuando un loco, vanidoso, creído, endiosado, bueno, como vean ustedes mismos lo del Tren Maya, es una aberración, cortaron 20 mil árboles de los buenos y luego se arrepintieron de la ruta, pero mientras los políticos corruptos vendieron esa madera fina a otros empresarios, millonadas, pues así es. ¿Qué les importa que se acabe el agua y se acaben los animalitos y nos mudamos mientras ellos tengan dinero? Salve, padre, buenos. En Cidad de Carmen Campico estamos a 45 grados, Mérida 49. Y espérate, Mike. Es que esto va para mal. Aquí ya están pronosticando. Bueno, que estamos a 44, pero a la hora del calor se siente 48. Eso es natural. Es decir, si no hay viento, aunque sea 44 grados centígrados, entonces uno lo siente más porque el calor le afecta más. Bueno, pues ni modo. Bueno, Amparo Magaña, padre. Chapala también se está secando exageradamente desde hace tres años o más. Pues ahora se va a secar más. Ni modo. Van a sacar a la Virgen de Zapopan, la que dé una vuelta por el agua, a ver si llueve. Mike G. Silva, el caca se está deforestando su calada del tren. Así ya lo dije, pues. Pero miren, también ya no tiene sentido, pues decir, todos los errores que está cometiendo este señor. Sus fanáticos ya lo van a apoyar. Le queda un año. Entonces, en este año va a ser más barbaridades. Pues está bien. Quieren más a un loco que a México. Qué bueno. El que por su gusto es güey. Ramón Méndez, saludos, padre José Luis. Ramón Méndez, saludos. Sí, miren, yo me he resignado. Ya antes sí me indignaba. Decía, pero ¿cómo están haciendo esas cosas? Sí saben, tienen capacidad. Sobre todo lo del tren maya que destruye cenotes. Que vuelvo a repetir, cortaron altísimos árboles de la selva. Que los vendieron porque son unos corruptos. Eran maderas finas, caoba y demás. Y que ahora cambiaron la ruta y entonces se van por otra parte, se van por otra. Y no les importa acabar con los cenotes. No les importa, pues. No tienen madre. Disculpen. Perdón. Debo decir que no tienen conciencia ecológica. Amigos y amigas, buenas noches. Amigos y amigas. Adiós. Gracias.